Como bien decía, estos dos días son de ese tipo de actividades, ya que se decidió no tomar medidas de fuerza esta semana, atento al proceso electoral que estamos viviendo. Pero sí, visitar las aulas, explicando, sobre todo, hemos detectado que muchos, sobre todo alumnos, a veces no tienen bien en claro cuál es la problemática y cuáles son los ámbitos de discusión en los cuales se dan estas negociaciones. Entonces, explicitar, sobre todo para explicitar qué es lo que se está discutiendo, dónde se discute, cuál es lo perdido, cuál es el riesgo para la universidad pública, en fin, todos esos aspectos y, bueno, donde se puede dar diálogo, se lleva adelante y se discute. ¿Y los estudiantes preguntan, se muestran interesados por este tema? Hay de todo, en algunos lugares sí, en otros no, pero, bueno, nosotros siempre tratamos de fomentar que haya diálogo y tratamos de visitar todos los ámbitos donde se desarrollan actividades académicas. ¿Y este recorrido continúa también hoy por la tarde? Continúa hoy, sí, 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 porque es actividad de estos dos días. ¿Y mañana, profesor, recordar que se adhieren al paro? Claro, sí, mañana se acordó adherir al paro general de actividades, está en reclamo de cambios en el curso de la economía de la Argentina. ¿Y en el marco de este paro de mañana jueves se van a realizar algunas actividades, radio abierta? Sí, por parte de nuestro gremio está planificado tener una radio abierta en la plaza, y bueno, sí, que también es la misma temática esto de continuar las actividades de visibilización, esta vez en el marco más general.